Miren, John Berry viene dándole problemas a este país desde hace décadas. John Berry, para que te esté tranquilo, mijo, para que te preocupe un poco, tú tienes dos cosas que hacer, John Berry. O trata de desintoxicarte para que le sirva dos días o tres días, a ver si te da tiempo pasar 24 con tu familia, que yo no creo que te va a dar el tiempo. O date por esa nariz como esos mofles que tú tienes ahí. Date duro, que tú eres un tecato de antaño, tú eres un tecato de décadas. Vamos a aprovechar para pedirle a todo el que está viendo este programa que se detengan un segundito y le den me gusta, comentar y compartir los videos con todo el que usted pueda. Hoy es miércoles 13 de diciembre del 2023. Ustedes saben que he estado un poquito quebrantado realizándome una serie de estudios porque parece que la salud no anda bien, pero nosotros somos guerreros de acero y es para adelante que vamos. Oigan esto, yo no sé qué es lo que tiene el tecato de John Berry en su cabeza. Que si ustedes pudiesen o algún experto conocedor del lenguaje del cuerpo pudiese analizar a este individuo, se da cuenta inmediatamente que está nervioso, que está asustado, que es alguien que sabe que cometió un ilícito y que puede caer preso. Entonces, no sé si es que cuando se pone y cae en droga, este tecato alucina, fantasea y entonces se cree por encima del bien y del mal. Yo creo que la sociedad dominicana está al punto de salir de este proyecto. Miren, John Berry viene dándole problemas a este país desde hace décadas. Ustedes recuerdan una vez que se inventó que el presidente de turno, creo que era Hipólito Mejía, quería matar al presidente de Venezuela, Chávez, y salió con eso porque no le dieron un contrato o no lo ayudaron económicamente de Palacio. Y entonces fue mandado a buscar hasta de Venezuela y se entrevistó con el presidente Chávez. Y él mismo dice, cuando me vi allá con Chávez, toda esa vaina era mentira, pero ya tuve que seguirle el juego porque así actúan los drogados, así actúan los tecatos. Bien, John Berry le mata a un camarógrafo de madrugada, un muchacho de una de las familias pobres pero más serias que tiene Cambita. Y era cuñado de John Berry y le mata a un muchacho, John Berry mandándole a buscar dinero o droga a un punto. Y en el punto, en ese momento, se armó una balazón y mató al muchacho. Pero ya lo tenía perdido en la droga también al muchacho. Con la hermana de ese joven, John Berry procreó, creo que dos hijos. Y le armó un viaje ilegal y la soltó en Estados Unidos a su libre albedrío, a su suerte. Esa es esta rata que en 1996, más o menos por ahí, si no mal recuerdo, supuestamente se dio una sobredosis hueliendo porque es un hueledor de hace muchos años y se estuvo al morir, lo internaron, se estuvo al morir. Pero John Berry sigue, ha hecho viajes para España, allá tiene Antonio que le reporta desde allá a Chiqui, el hermano de Antonio, lo engañó, lo hizo vender un carrito, le vendió sueños, le quitó medio millón de pesos para llevarlos para España. Corrupción al desnudo tiene todos los expedientes de solicitudes de visa para España y para Estados Unidos de John Berry, con la compañía que John Berry hacía eso. Pero oigan esto, señores. Con el caso de Kiko Laquema, yo creo que hasta ahí llegaron las andanzas en las tinieblas de John Berry. John Berry tiene una Mercedes blanca que no sé cómo se la pasó el del caso El Pulpo, que es un caso donde está involucrado el amante, el marido, el esposo de una de las hijas de Peña Gómez que tuvo problemas ella allá en Milán, en el Consolado de Milán, Italia. Y eso es un caso en el Consolado de Quilavado Grande. Y este señor le pasó una jipeta Mercedes Ben Blanca a John Berry para que John Berry se aplaque un poco y los días que le queden de libertad, porque le deben quedar muy pocos. Y el pueblo dominicano sabe por qué, por eso la gran credibilidad que tiene esta plataforma. John Berry dice que no negoció para sacar a Kiko Laquema del país. Corrupción al desnudo dijo aquí que John Berry le llevó al coronel Robert del DICRIN en San Cristóbal a una reunión con Kiko Laquema que después supuestamente le dieron un tumbe millonario en drogas y en efectivo y en armas de fuego. Pero corrupción al desnudo para que este tecato se tranquilice un poquito porque él ve que uno tiene dos o tres días que no sube video porque está medio malito y él sigue azarando y John Berry, los trabocazos. Vamos a meterle un trabocazo a John Berry y vamos a ponerle una simple hojita del interrogatorio de uno de los capitos de alias El Mono y de Kiko Laquema en Cambita que está preso y chequeen lo que dice ese capito en el interrogatorio de este tecato John Berry. John Berry, para que te esté tranquilo, mijo, para que te preocupa un poco, tú tienes dos cosas que hace John Berry. O trata de desintoxicarte para que le sirva dos días o tres días a ver si te da tiempo pasar 24 con tu familia que yo no creo que te va a dar el tiempo. O dale por esa nariz como esos dos mofles que tú tienes ahí. Dale duro que tú eres un tecato de antaño, tú eres un tecato de décadas para ver si salimos de ti antes que salgamos de ti vía la Procuraduría General de la República. No te sigues sirviendo mucho y pasando mucho por ahí John Berry. Total, ellos te van a llamar porque a ti hay que investigarte, a ti hay que interrogarte. Dominicanos, miren uno de los interrogatorios del caso Kiko Laquema, de los que estaban en La Loma, sublevado, con el cabo de Cambita, Kiko Laquema, José Antonio Figuereo Bautista, amigo de John Berry. Vamos con una hoja de un interrogatorio que ustedes van a ver, no lo puedo mostrar entero porque entonces daño el caso, pero está tres o cuatro cositas y ustedes ven que dice pregunta número 58, o sea, hay 57 más atrás, pero hay otros interrogatorios de otras personas que dicen muchas cosas. Miren, dominicano, aquí le desnudamos a este tecato de John Berry. Dice dominicanos, pregunta número 54 hasta el 62 y allá tiene un sello que dice Procuraduría General de la República, Ministerio Público, Fiscalía de San Cristóbal. Y ustedes ven que tiene la firma de quien interrogó y quien fue interrogado. Vamos con la pregunta número 54. En la estructura criminal de Kiko, ¿qué hace Ángel, el hijo de Kiko? Responde el traficante preso, no hace nada. Pregunta número 55. ¿Qué tiempo tiene la organización operando? Como ocho o diez años. Quizá él se refiere a ocho o diez años. Dura, como está ahora, pero ellos tienen más. Pregunta número 56. ¿Qué armas utilizan? Pistolas y fusiles. Pregunta número 57. ¿El dinero que genera la actividad, qué lo hacen ustedes? La gente que está cerca de Kiko es que lo mueve. Pregunta número 58. ¿A quién Kiko ayuda con dinero? Respuesta. A las personas que le piden ayuda, los manda directamente a las farmacias o a las ferreterías. Pregunta número 59. ¿Sabes si Kiko ha intentado salir del país? Respuesta. Sí, una vez. Pregunta número 60. ¿Cuándo fue eso? No recuerdo la fecha exacta. Kiko tuvo una reunión con John Berry. Escuchen bien, dominicanos. Lo dice uno de los capos presos que estaba sublevado en la loma, la comía de la colonia y el aguacate allá en Cambita. Kiko tuvo una reunión con John Berry. El mismo John Berry, tecato, que corrupción al desnudo le denuncia a ustedes, dominicanos. No hay otro John Berry. No hay dos ratas con ese mismo nombre. Vuelvo otra vez. ¿Cuándo fue eso que Kiko intentó salir del país? No recuerdo la fecha exacta. Kiko tuvo una reunión con John Berry y otra gente fuerte. Un tal Robert. Robert. Kiko me mandó a buscar unos pescados. Y cuando regresé con los pescados, esa gente se iban y frente a la envasadora de gas del pueblecito, le entregué los pescados. Kiko tenía un amarre con John Berry, quien le dijo a Kiko que le iba a mandar al coronel jefe de los viajes. Cuando se reunieron, Kiko le regaló al coronel un anillo y le mandó a John Berry 200 mil pesos. ¿En qué vehículo andaban John Berry y el coronel Robert? En una Mercedes Benz de color blanco. ¿Qué otra cosa dijo Kiko con relación a esa reunión? Que ese coronel no era jefe de viajes, nada. Que ese era el coronel jefe de la policía de San Cristóbal. Entonces, corrupción al desnudo nunca le ha mentido, dominicano. Bueno, corrupción al desnudo podría equivocarse porque somos humanos. Pero cuando corrupción al desnudo te dice que John Berry es tecato, es porque John Berry es un hueledor. Cuando corrupción al desnudo te dice que John Berry se reunió con Kiko Laquema para proponerle sacarlo del país y le quitó una fuerte suma de dinero que supuestamente le iba a conseguir visa con un cónsul español. Ese cónsul español era Robert Belial, que por ese nombre que lo conocen en la policía. Pero ustedes buscan el nombre completo que yo se lo pongo ahí. Un muchacho que no sé si es bachiller, porque yo lo recuerdo hace décadas como un raso pasapapeles en personal y orden, cuando así se llamaba en la policía, recursos humanos. Corrupción al desnudo no te miente, pueblo dominicano. John Berry es un tecato que intentó sacar del país al narcotráfico más buscado por las autoridades dominicanas. John Berry tiene que pagar por esto. La Procuraduría General de la República no se puede guardar este interrogatorio. Y los otros, y los otros, porque son más. Asunto interno de la Policía Nacional está jugando su papel. Asunto interno de la Policía Nacional está haciendo una investigación con el coronel Robert Belial. Corrupción al desnudo ha recibido múltiples quejas de las andanzas criminales del coronel Robert Belial, sobre todo en el destacamento Felicidad en los Minas. Robert Belial y John Berry se reunieron con Kiko Laquema para tratar de sacarlo del país dominicanos. Ese es el tecato de John Berry. Gracias a Dios que quizás en este diciembre nos libre de esa plaga. Gracias.